Continuamos en Casa con Telemundo y nos toca hablar sobre Parientes a la Fuerza, la superproducción de Telemundo que muy pronto estrena por nuestras pantallas. Hoy conoceremos a Margarita, seguramente muy conocida por todos ustedes. Adelante. Amigos de En Casa con Telemundo, nos encontramos en las grabaciones de Parientes a la Fuerza. Ten paciencia, mi hijita. Lo bueno se hace esperar. Y qué honor para mí poder tener a Lisa Abouen con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. La verdad, un personaje muy distinto, pero a la vez matriarca. No vamos a corromper lo que se tiene que hacer, mi hija. Casarse. Al que nosotros en Estados Unidos estamos acostumbrados a ver en Señor de los Cielos. ¿Cómo te sientes con este personaje tan bonito? Muy contenta. Estoy muy contenta de estar haciendo comedia otra vez. Y me divierte mucho este personaje. Y estar trabajando con todo el equipo es increíble. Háblame de Carmen, háblame de su familia. ¿Cómo la describirías? Pues es una familia sobre todo alegre. ¡Soy sorpresa! Yo creo que pasan por las cosas más terribles, pero no pierden la oportunidad de hacer fiesta, de reírse, de cantar, de bailar. ¿Por qué las personas no pueden perderse parientes a la fuerza? Porque está muy bien. No se la pierdan.